Recuperar la sección del fail y del botinaco de la semana Es 1.400.000 Es de los mayores botines que he recogido nunca Muy buenas gente, bienvenidos al nuevo vídeo de Clash of Clans No estoy flipando con el título Sino que quiero recuperar una de las secciones más emblemáticas Yo creo que de mi paso con Youtube Que es justamente el fail y el botinaco de la semana Solo los que seáis de la vieja escuela Y de hecho estos son unos vídeos que hacían el canal rojo Cuando subía Clash of Clans allí Y que si buscáis en Youtube directamente Pues fail de la semana o botinaco de la semana Álvaro845 Os deberían aparecer un montonazo de vídeos Cuando no sabía ni hacer miniaturas Vale, que ahora tampoco sé mucho Pero no miréis mucho tampoco Bueno, en el caso el juego ha avanzado muchísimo Y de hecho pues tenemos escenarios Tenemos código de creador Que por cierto hay que componerlo cada cierto tiempo Y perdón por ser pesado Pero esto ayuda un montonazo a los creadores de contenido Podéis poner el mío, podéis poner el de cualquier otro Al final poned el de vuestro creador favorito Del que más contenido estáis haciendo Yo, si queréis apoyar sobre todo La parte de contenido que hago De Clash of Clans Pues lo podéis utilizar aquí También por supuesto lo podéis usar En el resto de juegos de Supercell El caso es que el otro día Compartí en Twitter La repetición de este ataque Y como veis Es mucho el botín que estaba disponible Son aldeas que ya son Son tochas, ¿vale? Y claro, pues como tal Para atacarlas ya no es tanto De que vengas con un ejército de farming Ahí que no te cueste nada Sino que, pues hombre Tienes que realizar una cierta inversión En tropas para poder atacarlo Pero claro Es un millón cuatrocientos mil Es de los mayores botines Que he recogido nunca Y si conseguía hacer el cien por cien Pues podía haber Podía haber sido muchísimo Entonces esto me ha dado pie A decir Oye, ¿por qué no recuperamos La sección del botinaco de la semana? ¿Y por qué no traemos Pues los mejores ataques Que haga yo Pero que también Hagáis vosotros en la comunidad? Así que dicho y hecho Hemos habilitado Una sección En mi Discord Que mi Discord es Discord.gg Alvaro845 Lo tenéis Los enlaces a mis redes sociales En la descripción Y ahí me podéis seguir Pero en el Discord Hay habilitado Una sección Para que podáis compartirme Vuestras repeticiones Lo único que os pido Es que nos subáis a YouTube ¿Vale? Y puede ser con YouTube Con un enlace oculto Si queréis Para que si tienes el link Puedas llegar Pero si no tienes el link Pues no Y ese link de YouTube Es lo que me tenéis que compartir Y yo con eso Pues iré viendo Voy a habilitar también Para que la propia comunidad Pueda Pueda votar ¿Sabes? Y así yo cuando llego Pues digo Vale, pues estos son Los mejores botinacos Porque a lo mejor Hay alguien que dice Oye, pues he robado 200.000 Y dices Vale, pues enhorabuena A lo mejor eres un Town Hall 5 Y te viene súper bien Todo ese dinero Pero de normal No va a ser eso Un botinaco Pero sí que quiero Pues ver los grandes ataques Que podéis hacer vosotros Porque esto Me va a dar pie A poder subir contenido De diferentes niveles De ayuntamiento Y recuperar Como digo Una de las series Más emblemáticas Que teníamos en el canal Relativa a Clash of Clans Como veis Este ataque mío Pues ha sido 1.400.000 Más 250.000 Del bonus de campeones 1 En el que estoy ahora Pues al final quiere decir Que me he embolsado 1.700.000 De un ataque Y de cada recurso O sea, es una auténtica salvajada Tengo más repeticiones así O sea, verdaderamente Los ataques que me van saliendo Son ataques que Que bueno Yo también voy buscando Esta es una aldea Mucho más asequible Pero voy buscando cositas Pues ya estamos hablando Estamos en un nivelito ya De un milloncito De cada uno ¿Vale? O sea, esto Esto es lo que Antiguamente se consideraba Un botinaco Ahora han sacado Más niveles de ayuntamiento Y es un poco más complicado Y como sé que de vez en cuando Pues hay gente que me envía Por email Sus repeticiones Pues creo que la mejor manera De hacerlo Es que lo hagamos Entre todos A través de Los canales Que voy a hacer ¿Vale? Tanto para botinaco Como para fail de la semana ¿Vale? Fail de la semana Es básicamente Que directamente Pues Vas a atacar Tiras Un ejército completo De brujas Y te explota una bomba gigante ¿Sabes? Y mueren todas Pues eso es un super fail Sobre todo la reina arquera Que muchas veces Pues decide tomar caminos Distintos Vamos a decir Y bueno Pues nos la acaba liando Son muy graciosos Fails, troleadas Botinacos Todas esas cosas Son las que me podéis mandar En Discord Porque al final Estos son vídeos que Requieren de mucho tiempo A la hora de filtrar Todas las repeticiones Que llegan Ver cuáles son buenas Cuáles no Pero yo creo que si Entre todos lo hacemos Podemos sacar Otra vez recuperar La sección del fail Y del botinaco de la semana Así que ¿Y por qué no de las troleadas? Bueno, las troleadas suelen ir Dentro del formato Del formato fail Bueno, este Este ataque Pues como veis Se ha desviado un poco Porque tengo demasiados Dragones infernales Que están dando la vuelta A la aldea Y es que Son estas aldeas Que son tipo donuts Que son a veces complicadas A la hora de poder dirigir Bien tus tropas Pero una vez que ya hemos Limpiado el centro Como veis todavía me queda La luchadora Me queda con vida Ya he gastado la habilidad Eso sí Pero por lo menos Se va a poder quitar Un edificio que es bastante potente Ahora sí va a morir Frente al cañón doble Pero cosas que ataque en aire Ya solo me queda Esta torre de arqueras Y la choza del constructor Tengo el búho Tengo el centinela Cuidado con el búho Y con el centinela Que hacen muchísimo daño Fijaos que aquí Se van a limpiar ellos solos A las defensas que faltan Antes de que ni siquiera Vayan llegando los dragones Que dragones pues como veis Ah mira Hay aquella otra choza del constructor Que este está un poco Está un poco en la parra ¿No? A ver también Te pones una choza del constructor Que te puede reparar las cosas Al lado de un árbol de navidad Pues oye chicos Pues que quieres que te diga Pero no es esa la mejor ubicación Donde puedes colocar A una unidad tan útil Como puede ser el constructor Cuando actúa en defensa Bueno este pleno No ha ido tan sobrado Pero aún así Ha sido un pleno Y sobre todo Ya estáis viendo el contador de recursos ¿Vale? Un millón de oro Un millón de elixir rosado Y 10.000 de elixir oscuro Y como digo Esto son Mis últimos ataques O sea Esto es lo último que yo he hecho Sin tampoco Andar buscando Muchísimo farming Y muchísima Y muchísima historia ¿No? Pues son Mis últimos ataques ¿Vale? Como veis Todos van en esa dirección De buscar pues El millón de cada uno De los recursos Estoy atacando ahora Con este grito de dragones infernales Porque bueno Pues estaba completando Las misiones del pase de batalla Pero no necesariamente Tengo que atacar con eso ¿Cuánto tiempo hay que buscar Para que te salga una aldea De estas características? Pues hombre A ver Podemos hacer el vídeo De yo directamente Buscando y buscando Y buscando y buscando Y buscando aldea Hasta que salga Hasta que salga alguna Sinceramente Lo veo un poquito aburrido Entonces Vamos a meterle Un cortecito al vídeo Y cuando encuentre una Pues ya hablo Y ya os digo Cuánto tiempo He estado verdaderamente buscando Que espero que no sea mucho Chavales Tres minutos Tres minutos Y hemos llegado a esto ¿Vale? Entonces ¿Cómo planteamos Semejante botinaco? Claro Esto hace pensar Que todo lo anterior Pues no No ha servido para nada Pero bueno Así yo Yo tengo la confianza De que De que aquí podemos Podemos rascar bastante Entonces Vamos a Vamos a tirar el ataque ¿Vale? En este caso Voy a Voy a intentar Que Pues la verdad Es que Me molaría muchísimo Me molaría muchísimo Que tanto rey Como reina No se me desvíen Demasiado ¿Sabes? Porque Eso pues significaría Que Estamos haciendo Bien las cosas ¿Vale? El dragón Infernal Que va bien El rey Que Que ha acabado ya Falmando Voy a Voy a ir Metiendo Esto Aquí llega La habilidad La habilidad Del centinela A ver Yo confío Yo confío En ser capaz De Tumbar Tumbar Esto No No se si voy a tirar El ayuntamiento Porque El ayuntamiento Es mucha tela ¿Será ¿Será Que la hemos liado Aquí? Vale Necesito Habilidad Habilidad Por aquí Estoy aguantando La luchadora Como buenamente Puedo ¿Sabes? Vale Aquí Vale El ayuntamiento Ha caído Ay Me he dejado El inferno Vale No pasa nada No pasa nada Creo que lo tenemos Creo que lo tenemos Vale La ballesta La ballesta Dios Mi reina arquera Mi reina arquera Está siendo La MVP De esta De esta partida A ver Todavía le queda viva La reina arquera La reina arquera enemiga ¿Vale? La reina arquera enemiga Nos puede Todavía ruinar Bastante Aunque también os digo Recursos me voy a llevar Todos Si o si Porque ahora en cuanto mate Este recolector Esos son los 58.000 Que me faltan Vale A ver Tenemos el centinela Tenemos el pony Fíjate que el unicornio Está curando a las tropas aéreas Vale ¿Veis? Está curando Está curando A los dragones infernales A la reina arquera muerto Bueno pues esto ya estaría A ver Eran demasiadas unidades Yo creo que para que pudiera Hacer frentes Absolutamente Absolutamente todas Pero Esto Que lo cerramos Con esto Y con esto Y bueno pues Nos sacamos Un botinaco En directo Me encantaría que me pudierais ayudar A traer otra vez A la vida A esta sección Del fail de la semana Y del botinaco de la semana Encima nos llevamos El bonus El bonus estenar Con lo cual es Más recursos todavía Para ello Lo dicho Uniros a mi discord Y ahí encontraréis Y ahí encontraréis los canales Donde podéis compartir Vuestros enlaces Tanto de troleadas Como de botinacos ¿Vale? Me basta con que lo subáis a youtube A la mejor calidad A la que lo podáis grabar Y con eso Yo ya me puedo apañar Para poder empaquetarlo todo Y sacar el vídeo A ver si podemos llegar a hacerlo Al menos una vez cada semana O una vez cada 10 días Que sería lo ideal Por mi parte Nada más Espero que os haya encantado el vídeo Espero muchísimo apoyo Y espero sobre todo Que lo compartáis Porque me interesa Que el mensaje llegue A la mayor cantidad de gente posible Para poder de verdad Volver a traer a la vida Esta sección Por mi parte Nada más chicos Que tengáis un excelente día Nos vemos en el próximo vídeo Por aquí Os dejo el último vídeo Que subimos De Clash of Clans Al canal Y por aquí La recomendación automática Que os va a hacer El algoritmo de youtube Que bueno Vete tú a saber Lo que te recomienda Chao chao